Si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordaré de mí, los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi triste afición Desde el día que te fuiste siento angustia en mi pecho Y si perganta que has hecho de mi pobre corazón Si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti Y quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado Te acordarás de mí